Bueno, Andrés Arconada, como es un castellano viejo de Palencia, y luego Barili, como es una italiana recriada en Soria. Menos mal que no has dicho una italiana vieja de Soria. No, 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 no. Primero, las italianas no tienen edad, y cuando lo tienen, como Sofía Larón, empiezan a contar a partir de los 80, se van descontando años. Y las viejas de Soria son tan longevas que en cualquier caso sería una buena cosa, ¿no? Bueno, pero hay que brindar por esa longevidad, que es verdad que toda la España profunda estará vacía, pero anda que no dura la gente. Bueno, pues hay que brindar con bodegas, Valduero. Por supuesto, Federico, que lleva además la calidad y la excelencia españolas por todo el mundo. Y recordad también que en 2019 ganó el título de mejor vino del mundo en Reino Unido en Decanter. Ahora nosotros pues podemos hacernos con estos vinos a través de valdueroencasa.com o el teléfono 600-600-040, 600-600-040, y todos a brindar con un buen vino. Pues venga, vamos a ver. ¿Brindamos por el verano que vivimos, Andrés? Sí, yo creo que sí. De tal manera que hay que decir que esta semana, ya lo anuncié la pasada y la que viene, es un despropósito. Se estrenan esta semana 11, la semana que viene 12, y me parece absurdo porque no hay... No, no, y además hay películas de un mismo target que van a coincidir en cartelera, y es malo. Todo por aquello de que se retrasaron por los cierres de cine en Barcelona, que yo creo que todos dijimos, bueno, pues si se cierran los cienes en Barcelona, no pasa nada, ya los abrirán, y que vayan llegando las películas. Lo que no puedes hacer es condensar todos los estrenos en dos semanas para dejar libre el día 18 a pocos estrenos porque llega Wonder Woman, que es la apuesta de Warner, una película de 200 millones de dólares que se va a estrenar en plena pandemia porque es una apuesta directa de la única distribuidora multinacional que se atreve a... Bueno, y que dices que es la única que ha corrido un riesgo que las demás, ¿no? No, no, no quieren. Entre ellos Disney, vamos, Disney ha movido todo absolutamente hasta las películas más pequeñas ni se le ocurre estrenarlas y si las estrena hay que pagar 30 dólares en el streaming para verla. Bueno, pues vamos al verano que vivimos. El verano que vivimos es una película española producida por Bambú. Es importante decir lo de Bambú porque Bambú tiene un sello de producción, sobre todo en televisión, que es muy claro, suelen ser muy ampulosos, suelen ser muy luminosos y eso hace que tengan mucho éxito sus series, ¿no? Por ejemplo, Farinha es de ellos. En plan romántico, Velvet o Las chicas del cable es también de ellos y eso significa... Sí, que es una factura con celofán muy popular. Claro, tiene una forma de hacer. Se han unido a tres medias. Es un poco el Ola, ¿verdad? Sí, Bambú tiene un poco eso, pero tiene mucho éxito. No, no, a la gente no le gusta ver la mugre en las uñas de los artistas. No, no, entonces ha decidido hacer el verano que vivimos con un trío protagonista... Las uñas vestidas de luto que se dicen. Exactamente, pero que son horribles. Tiene un trío protagonista muy popular, está Blanca Suárez, está Javier Rey, que, por ejemplo, era el protagonista de Farinha, entre otras series, y Pablo Molinero, que era el protagonista de La peste, que es un grandísimo actor. Bueno, pues Los tres es el triángulo de una peli que cuenta como una becaria, digo una becaria porque estamos en los 90, ha terminado la carrera, va a una ciudad de provincias a hacer las prácticas, como tantos otros, y ya lo que quiere es escribir la meten en esquelas. Que en los 90 todavía se publicaba en esquelas, en los periódicos. No hay que quitar las esquelas a la BC, que tienes que hacer la esquela. Ahí está. Y entonces descubre una esquela en la que más que una esquela en sí, es una carta, es una carta de amor de alguien que firma con las siglas a su amada, que ha desaparecido o que ha muerto. Le llama mucho la atención y le dicen que todos los años, en esa misma fecha, se publica una esquela distinta, una carta de amor distinta a esa mujer. Ella pide permiso y va a seguir la estela de las cartas, de alguna forma, de las esquelas, pues por donde ha ido viviendo el protagonista. Y va a recrear lo que vamos a ir viendo, que es una historia de amor sucedida en los años 50, a finales de los 50, en Jerez, donde los viñedos, las bodegas, son los protagonistas. Por un lado está el personaje de Blanca Suárez, que es propietaria de viñedos, que está comprometida con otro hombre que también es propietario de viñedos, que se van a casar, que va a parecer un arquitecto amigo de uno de los protagonistas, que es el personaje de Javier Rey, y que es el arquitecto que va a fabricar la nueva bodega. ¿Qué pasa? La atracción es irremediable ante una belleza como la de Blanca Suárez. Y a partir de aquí vamos recreando esa historia de amor y sobre todo el encuentro de la becaria, incluso con el hijo, porque descubre ya al final quién es el hijo, no al final, casi al principio, el hijo del protagonista. Y entonces va a ir recorriendo con él y él también va a descubrir a un padre que ha sido hermético durante toda su vida. A mí es una película que no me desagrada, que creo que a los que les gustan las historias de amor les va a gustar, porque es una gran historia de amor donde pasan cosas y eso gusta bastante al público. Tenía que haberse estrenado hace cuatro o cinco semanas, pero como te digo, el rollo de la pandemia, el rollo, perdona por decir el rollo, pero es que... Bueno, es que es un rollazo entre otras cosas. Entre otras muchas cosas. Bueno, es tremendo. Y de ahí me voy a un auténtico rollazo que me decía... Ah, bueno, te he visto el anuncio, ya el titular me encanta, lo de De Niro. Aparte que yo hace tiempo que no soporto. Al Pacino directamente lo encarcelaría, pero a De Niro yo no sé qué. Es que me parece incomprensible. Es que es curioso el recorrido tan extraordinario que tuvieron en los inicios de su carrera y el espanto de después. Pero de vez en cuando Robert De Niro fundamentalmente es un gran actor y entonces yo le diría que por lo menos tuviera la decencia porque es la decencia de no estropear una carrera que en muchos momentos ha tenido brillantez y que con películas como esta en guerra con mi abuelo me parece que cae en lo más absoluto de los absurdos. Es que solo quieren ganar dinero. Ya, pero por ejemplo Anthony Hawkins, bueno, pues su sueño que también quiere ganar dinero pero tiene una línea. Sí, pero empezó tan tarde a tener éxito. Es que De Niro empezó muy pronto. Pero tiene una línea de elegir papeles incluso dentro de películas muy comerciales que le funcionan muy bien y que le dan dignidad al personaje. Tampoco vas a coger para hacer Diabolo Antónico porque no sabes si se va a comer al nieto. No, pero lo de Robert De Niro es... Bueno, digo, De Niro también podría comerse al nieto. Sí, viendo el afiche de la película dice, mira, otro viejo haciendo el payaso. Yo volví a ver el otro día El Cazador. Oh, bueno, sí, bueno, claro. Es una película, es la mejor película de la guerra de Vietnam que se ha hecho. Es extraordinaria realmente y sigue siéndolo. Es un... ¿Y cómo está? Bueno, hay muchos más. Sí, todo el reparto. Todo el reparto. Bueno, pues en esta ocasión da vida a un abuelo que es un poco de unión, etcétera. Bueno, pues hasta ahí bien. Va a ir su hija que es Uma Thurman lo mejor de la película y le va a decir que vaya mejor a vivir con ellos porque va a estar más tranquilo porque ya solo no... no cumple las mínimas normas que hay que cumplir para vivir solo y a regañadientes acepta. ¿Qué pasa? Como no tiene suficientes habitaciones al niño le suben al desván, ya ves tú, a un desván inmenso donde le van a poner toda su habitación y él va a pasar a ocupar la habitación del nieto. Y, entonces, ¿dónde está el problema? Para que el niño de 12 años organice la de Dios en Cristo y se dedique a hacerle todo tipo de faenas al abuelo para que se vaya. Pero lo malo no es eso. Lo malo que este tipo de cosas ya la hemos visto es que él entra en la misma guerra y dice, vamos a ver, una persona con esa formación, con la edad que tiene y tal, va a entrar a hacer lo mismo que el nieto de 12 años cuando lo fácil es hablar. Sí. O si no, no se lo intenta hablar. Si no te vuelves a tu casa. Habla con los padres, pone las normas y se acabó. No hay ningún problema. Entonces, claro, caer en a ver quién la hace más y más y más y que procuran que te rías y lo que a mí me produce es vergüenza ajena. Fíjate que ayer vi una peli que se va a estrenar el día 8 con Tommy Lee Jones, con él y con este actor que tú adoras que es Morgan Freeman y me temí lo peor y me encontré con una comedia espléndida y ahí sí que están bien los tres. Pues eso es que hay un director o una directora que los ha sujetado al guión y que les ha dicho de aquí se luce la película. En la guerra tal que va y mucha gente a verla porque las comedias funcionan muy bien pues hay a ellas. Hay muchas películas de las que me gustaría hablar pero tenemos poco tiempo y había puesto Madame Curie por ponerle otro palo y decir ¿otra vez Madame Curie? Hace un año te hablaba de otra versión. Hace nada te he hablado de otra. Hemos visto series hemos visto películas ¿por qué Madame Curie todo el rato? Fíjate viendo la peli digo me recuerda como la otra tiene un año un poco más el laboratorio el mismo laboratorio que había visto en la otra o sea tenía como un déjà vu de películas ¿no? La única diferencia porque vuelve a contar lo mismo sí que profundiza un poco más en la relación que mantuvo con su marido cómo le llevaron bueno cómo llevaron tanto los estudios físicos y químicos a ambos noveles y lo único que no se ha contado mucho nunca pues son las relaciones lésbicas que tuvo esta mujer con una de sus amantes cuando muere el marido y que cuenta un poco más de ese amor faltaba un poco eso faltaba pero eso es un punto si no están empoderadas si no son lesbianas si no han sido rojas comunistas reprimidas pero en secreto o sea porque yo de verdad no aguanto más o sea no aguanto más ni un trans ni una post ni una empod ni leches o sea es que es insoportable tú entras en filming y el 80% de las películas son de meterlas en la cárcel decir hombre ya está bien o sea es que en el mundo no hay más que transexuales feministas negros perseguidos aunque sean millonarios y tíos de derechas fusilables o sea es que no hay otra cosa y venga de mujeres en Movistar otra serie de mujeres estas ya no entran en ninguna mujer no dicen en Isabel la Católica que hicieron la cosa en Isabel de que no decía España en dos temporadas o sea ya no se puede falsificar más no es que ahora ya es en general mujeres que fueron poderosas mujeres que fueron débiles mujeres que fueron esclavas mujeres que fueron amas mujeres que fueron tal pero siempre son de una supuestez son como Nicole Kidman en Andoing Nicole Kidman que es como la imagen de la supuestez total o sea que tú la ves y te dan ganas de hacerte selenita bueno pues eso de verdad es que el mundo del cine no se da cuenta de lo insoportable que se ha puesto con esto de lo políticamente correcto es que es abrumador como se hacen tantas películas tantas series no es solo en el mundo del cine no ya ya no 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 claro cuando digo el cine es porque estamos en el cine no no en todo y en los libros y en el teatro y en todo es que es una coerción pero es una puñetera dictadura y encima viene de los niñatos de las universidades caras americanas que es donde empieza todo en fin el otro día oí la cosa más mira porque es una belleza que debería estar en el cine Clara Serra que va que es la menos total de la Serra y va y le dice a un hombre blanco hétero que es un tío muy gracioso en Youtube dice pero eso de la biología es muy vintage dice mira o sea no se puede ser más pijo ni Rita Maestre en su mejor momento en su mejor momento es muy vintage la biología vintage pues ahí estamos ahí a cada uno también a la hora de acercarse y va a acabar muy rápidamente sí acercándote a la plataforma Movistar que sabes que las plataformas están estrenando cine que podía haber ido perfectamente a Salas no es este caso a Salas porque está interpretado por Susan Sarandon está también Kate Wiesel y está esta actriz de mía que Akwafska que nunca sé cómo se llama pero que saltó a la fama por ser la Alicia de Tim Burton etcétera bueno que tiene un reparto espectacular sonil etcétera y que a mí me ha dejado muy frío quizá los que no hayan visto la película sueca porque es un remake de una película sueca pues a lo mejor entra mejor que yo yo me creí mucho en la película sueca porque me creo perfectamente como una matriarca reúna a todos sus hijos en una supuesta navidad para ya ya saben todos más o menos para qué se van a reunir pero sobre todo ella tiene una enfermedad terminal y decide que va a morirse es decir que se va a suicidar y les plantea a todos ellos primero una última noche y sobre todo que la ayuden a morir entonces eso en Suecia y en una familia además de clase alta y tal pues yo me lo creía muy bien entré muy bien y me gustó mucho la película los planteamientos los silencios los diálogos son los que más se suicidan claro pero los americanos los americanos no se suicidan está trasladado ahí ver familia tradicional de clase media tirando alta con este tema pues a mí me distancia mucho es verdad que todos están excepcionales pero bueno la tenéis en Movistar hay muchísima gente que está en Movistar que busca cosas nuevas esta es una peli que la podéis ver y esto es algo de lo que te decía de los 11 estrenos casi nada lo del ojo lo he llevado en la mano Divecol Divecol hay que lavarse los dientes por la noche dos pastillitas de Divecol te los tomas con medio vasito de agua pues si te vas el vaso entero hay que levantarse a mitad de noche y no es plan dejar funcionar y a dormir te dejan las arterias niqueladas mientras tú duermes te despiertas sin colesterol es fantástico Mundo Natural Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos